No sé qué es eso, pero me la he cogido Si, tú recoges la Blink Rod, que yo recojo la poción curativa menor, también conocida como Potion Potion of Minorness ¿Minorness? Sí, Minorness, no te sé mi acento británico, perfecto Sí, inventado de carrascoso del norte Claro, es el mejor acento británico inventado Claro ¿Por qué no? Y ahora voy a cavar hacia abajo solo por tocar la moral y para que te caigas en el agua Te estabas cayendo tú, pero bueno Me he dado cuenta, pero... Y cada uno se cae a donde quiere, como quiere y cuando quiere Sobre todo de internet, ¿eh? Qué gracioso Sí, sí, tú cava debajo, a lo mejor encuentro hierro O una pota ahí Bien, mía O a lo mejor es piedra Me molan mis zapatos Y me mola el agua que estoy cavando ahí Bueno, pues yo me voy Bueno, bueno, pues... ¿Sabes qué? Soy Riven 2 y voy a cavar hacia abajo por tocar la moral Venga Bueno, si tú insistes, pues vale Pues te digo que... No has encontrado nada ahí, básicamente Yo me llevo el hierro Claro, ¿cómo es hierro eso? Claro Seguro que estaréis oyendo todos mis rugidos, por así llamarlos, al micrófono Pero os jodéis Por eso, como no quieres comprar tu micrófono, bueno El que tengo no es el de la otra vez Ah, ¿no? De hecho, es mil veces mejor Menos mal Este es el de 3,50 euros de los chiquinos Sí, es una mejora importante Sí Hombre, pasar de uno de 8,50 euros a uno de 3,50 euros Es una mejora importante Como estamos en el mundo al revés No, pero lo curioso es que me funciona mejor este micrófono que el otro No sé, ya Yo empecé a grabar con un micrófono de los chinos de no sé cuántos euros Bueno, de los chinos no, pero... Y ahora con un micrófono de estudio, de grabación No, sí, ahora me compré un micrófono bastante, güey ¿Ah, sí? Valió casi 100 euros, creo ¿Qué es eso que veo ahí en el agua? Algo que brille un poco Ah, es hierro, plata o lo que sea Es tu cara Bueno, llevamos ya, supongo que una hora Pues sí Así a lo poco a poco Es decir, que lo subiremos en las partes que nos dé la gana cuando nos dé la gana Partes de dos minutos, ¿sabes? Ah, ¿qué coño? Ah, para ti, toda tuya Te la regalo Bien ¿A cuánta vida la dejaste? A 17 Y ahora bajo yo y la remato Y me llevo tu dinero Porque ya es un molo ¿Cómo resucito? Ah, vale Resucita solo, tranquilo Es automático Ah, pero las puertas no lo son Ah, conejito Ah, no Ya no Ya no Antes sí, pero ahora no Es magia Potaje Magia potaje ¿Es magia de potar o qué? Magia potaje Es magia de potaje Ah De fabada Oigo un zombie bañándose Claro, tiene sentido Es que son muy sucios Y huelen mal A putrefacción y esas cosas Eso me han contado En realidad tampoco Pero bueno Lo sé por experiencia propia Fui un zombie muchas veces Y eres un guarno Eres un war zombie Soy un zombie guarro, sí ¿Algún problema? Eres un zombie de batalla War zombie Ah ¿Has visto la war horse esa o qué? ¿Eh? La peli esa que estrenan Que es Muy aburrida Por las pintas que tiene Eh No Pues no la veas Tampoco ¿Qué demonios hago así? Solo tengo una maldita antorcha Encontré dos cestas Que te has perdido Y un gusano Dos Cestas No sé cómo se llaman Eh Jarras Puede O puede que no Or maybe not Ah He conseguido una barrita luminosa De una de ellas Genial Barrita luminosa Se llama barrita luminosa ahora Traducciones buenas Claro Es muy profesional Un barrita luminosa A mí me suena Barrita energética de cacahuete pelado ¿Cómo has bajado ahí tío? Eh ¿Has nadado? Como ya he dicho Soy un experto del terrarium Si se nota Se puede ver en mi canal Estoy al tanto de las actualizaciones Como Riven No, te bajas las versiones beta que no importa nada Pero bueno No, en realidad no En realidad siempre soy casi de los primeros De España al menos Sí, claro Iba a decir que la Jogscast Tampoco crees que son tan rápidos Las últimas versiones son bastante lento Pero molan más No Sí El tuyo no lo vi El de Jogscast Sí Claro Porque es la ley del más famoso Ya no hablamos de la ley del más famoso No, porque está Simon Y cuando ve a un gatito Se queda gritando Goodbye shitlords Sí, esa frase Esa frase hay que reconocerla Esa frase Estaba quedando aquí atrapado Que también ya La madre que me hizo Ya me podía haber sacado Porque mi madre juega a terraria Sí Qué madre más guay Sí Ya ves Hijo de tu madre Hijo de perrito Mmm, tengo una perrilla Como se ha visto en mi vídeo De Riven ama a Edward O como se llame Tengo una perrilla Ay Dios, qué gente Y sí Riven va por una cueva Y yo voy a por nada Hay barro Hay bloque de mad Que en realidad aquí se llama lodo Porque la gente traduce las cosas como les sabe el Wow Ciro el lín Hey Y espérame maldita sea Eh, shurikens O cuchillas ninja Son una shit Wow, 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 wow Despacito, fiera ¿Será? Ah, me lo he llevado yo Ah, felicidades ¿Qué quieres? Un ping, una chapa, algo con un zucito, se lo foto el papa Ambas cosas Sí, es una parodia a un amigo mío Así que no te estoy intentando bloquear Simplemente estoy intentando coger el hierro que hay ahí arriba Y que tú estás haciendo No sé, son tres bloques Y yo veo cuatro de cobre Ah Eh, eso creo que es oro En realidad, pero bueno, todo a tu ritmo No digo eso, eh, digo No, sí, ya, sí, vi Que brilla de una manera distinta Pero bueno Yo lo que quiero es hierro ahora Ah Porque ya nos hicimos un yunque Y que el cobre como que no nos sirve de mucho ahora, ¿no? Sí, para armadura Pero tampoco creas que es tan guay Nah Venga, va Yo voy de sujeta a velas No he tenido gracia Eh, pues son bastantes Sí, parece oro Es oro Y es para mí Pues yo ya me llevo más que tú Yo tengo cinco, seis Siete, ocho Y nueve Bueno, llévate ese Sí, claro Como me vale para tanto Voy a matar a la Jellyfish Eh, no hace falta que quites bloques Si así el pobre niño es feliz Bueno, pobre Pobre no, millonario Porque como se compra micrófonos de mil euros Claro, mil Cien euros Ah Puta Tú sacas el dinero de Las drogas Sí, me va a morir Pues que te aproveche Porque ya no te pienso ir a ayudar Bueno, no te olvidas Nunca has ido a ayudarme Menos ahora Ni nunca lo haré Menos ahora Eh, gusano Y yo me he ido al fondo del mar Yo no tengo vida Y yo me he tomado Vamos a romper esto Anda, mira que guay Ah Hijo de Gusano Hijo de gusano Claro Es un gusano, hijo de gusano Gusano Ibn gusano Hombre Si te parece va a ser un gusano Hijo de De zorro ¿Por qué no? Sí, sería un gusano mucho más Peculiar Original Peculiar Sería como yo Yo molo Tú no Eres un gusano No, yo soy Qué hijo de gusano No era mi intención Pero bueno, salió guay Ya, ya me imaginaba Que no era tu intención Digi digi hole Sonaba prácticamente Al cien por cien igual Pero bueno Pero no era esa Al ciento por ciento Sí Sonaba igual Pero no era esa Exacto ¿Lo has deducido por ti mismo? Sherlock Llámame Holmes Sherlock Holmes Flipao Seguro que tus suscriptores Los que me estén oyendo Porque seguro que ya A estas alturas Todos habrán dejado De lado esta serie Claro Porque es Una mierda básicamente Pues Los que aún sigan Escuchando Que son como uno O dos O no, no sé Nunca se sabe No se sabe No se sabe ¿Es plata? ¿O es hierro? No lo sé Pues voy a inundar esto Entonces Solo sé que me lo estoy Llevando yo Porque es hierro Y viene un gusano Pero me la pela Porque sigue siendo hierro Sabes que te estoy inundando ¿Verdad? Es esta No, ¿Verdad? Porque esto está Como cerrado Pero sin el como ¿Verdad? Pero bueno Tú a tu ritmo ¿Verdad? Pero espera Voy a inundar un poco más Malditos gusanos Gusano Vete a casa No tengo antorchas Yo tengo 34 Y eso sí ha sido un plagio No tengo antorchas No tengo antorchas Bueno, ¿Qué? Lo vamos dejando aquí ya Y seguiremos en el próximo Sí, ¿Por qué no? Es que Yo creo que se le va a hacer Muy pesado a la gente De esto Vernos picar piedra Como si fuéramos De una cárcel de Minnesota Perdón Soy un minero Toca un agujero ¿Qué tipo de agujero? Agujero minero Puede ser Creo que sí Forjado por un dios ¿Qué demonios? Una canción muy buena Sí, intenta llegar aquí Claro Como no ha inundado tu paso Claro ¿Y yo para qué quiero ese cobre? Si he cogido hierro Y de todo Y más cantidad que tú Claro Porque yo molo Él no Patrocinio a escondidas Y bueno, a mí ya se me está cansando La vista No sé vosotros Como alguien no tiene una pantalla 25 pulgadas Es que ¿Y a mí qué me importa una pantalla? Pues porque a mí no se me cansa la vista Te podría decir por dónde te puedes meter la pantalla 25 pulgadas Por suerte no me acabé Porque no tengo práctica Que enferme la ventana Dios mío O sea, me llevo arena Eh, yo también Porque molo Mmm, arena Que buena que está Como nos caiga un torrente de agua ahora Me reine Pero mucho Ponte debajo de la arena Mira que mola Sí, ponte tú Jejeje Ese truco es más viejo Eso, pongan torchas Que no tengo Puede ser Creo que sí Creo que esto es hierro A ver Ahí me acaba de caer arena Oh ¿Y por qué cabas hacia ahí? Si hacia ahí es hacia donde estaba yo Cabando anteriormente ¿Por qué no? ¿Por qué te llamas Aurumanko? Aurumanko Porque es como se llama El caballo que me dice en la serie Technic Pack Por aburrimiento Y porque tengo otro personaje que se llama Aurumignis Que es el de la primera serie Y por qué estás colocando arena Ah, no Sí, claro Colocando arena Ah, cobre Ah, que aún te das cuenta ahora Oh, Dios mío Me estoy muriendo Un poco No, no, no Mi dinero Tranquilo, está en buenas manos Bueno, me da un poco igual Porque con el otro personaje Tengo el mini shark Tengo el Storm crystal O como se llame Tengo Mil y una cosas Que vosotros nunca Me he llevado tu lápida Espero que no te importe No, no me gusta poner lápidas en mi casa Y una ligera pregunta ¿Por qué demonios pones un yunque ahí a secas? ¿Y por qué no? Y porque sí Porque siempre queda mejor al lado de una fundición Nah, estética ¿A quién le importa eso? Salvo a millones de personas Sí All over the world Around the world All around the world All around the world No, no, no No, no No, no No, no 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 Gracias por ver el video.